Hola colega, soy sexy, soy Rafi, y bienvenidos a un gameplay en Dragon Ball The Origin Blast 2 Y ahora mismo no estáis escuchando las músicas originales de la serie que os suelo meter Pero porque últimamente hay muchos problemas de coincidencia de tercero y no voy a jugármela Así que estáis escuchando las músicas del juego que posiblemente también me de coincidencia de tercero Todavía no me ha dado, ojo, todavía no me ha dado, pero siempre puede pasar Voy a echar un torneo de Cell, difícil como siempre, solo villanos no, hombre, hombre Esta vez todos, 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 todos Y con las reglas de torneo mundial de equipos O sea, que si yo venzo a un jugador se me une Y me apetecía jugar mucho con un personaje un tanto distintivo Como siempre juego con Saiyans, pues voy a jugar con Chaos Chaos, ¿por qué Chaos? Porque es el mejor personaje del mundo y ya lo veréis Porque es el mejor personaje No, no, la gente se queja o yo que sé A ver, tú dices, uh, Chaos, Chaos, pero eso es una mierda de personaje No, 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 para nada, para nada, en serio, eh O sea, es de los más chetos que hay en el juego Y ahora lo vais a comprobar, me acabo de aprender su combo definitivo Que su combo definitivo es mucho más difícil aprendérselo que cualquier otro personaje Y no sé si este vídeo lo verán muchas personas Porque evidentemente no es lo mismo un gameplay de Goku Que la gente busca más Goku en un juego de Ragging Blast que Chaos Pero, Chaos, como es bonito y me encanta ese personaje Desde la primera vez que lo vi en el Tenkaichi 1 Pues ahí está Y cada vez, la verdad es que hablo más fluido Voy a pedir una cosa, chicos Esto ya depende de ustedes, me da un poquito igual Pero me gustaría que apoyaréis más los vídeos pegando a likes, la verdad ¡Mírame atención! ¡Voy a luchar solo! Porque últimamente no hay tantos likes como otros vídeos No sé, he subido GaryMod y el birrio, el birrio, el vídeo está bastante guapo O sea, me reí un montón con los amigos y no había tanto likes como hubo en el Forza, por ejemplo Que no me lo esperaba que en el Forza hubiese más Sin embargo, en el de GaryMod me esperaba un poquito más de apoyo Pero eso ya lo dejo a vuestra elección Vais a flipar con el combo definitivo de este hombre Primero voy a pegarle Ahí, ahí vamos a pegarle Vais a ver que Chaos es fuertísimo No es broma, no es broma, eh Fijaos, fijaos el combo, fijaos el combo Toma, toma ¿Y ahora qué? Mirar el combo definitivo de Chaos Atentos, eh ¡Eh! Que ha venido a pegarme Mira, atento, eh Era así Era tres veces Es el personaje más difícil Ya os digo, que no es broma, eh El personaje más difícil de hacer el combo definitivo ¡Me cago en tu padre! Que faltaba un golpe ¡Eh! Este está peligroso, eh Pero eso no es todo O sea, no voy a rendir O sea, me ha pegado ahí Me lo ha cortado Pero porque... Porque la vida es dura Pero no voy a dejar de no hacerle el combo definitivo Porque fijaos todo lo que quita Le quita prácticamente casi 16.000 puntos de vida ¡Me cago en tu padre! Haciendo teletransporte Pues fijaos que ya va a morir La verdad es que no quería luchar contra esto Porque no quería... ¿Dónde vas tú? ¡Me ha pegado! Porque no... Quiero que se me una a este tío O sea, porque tú ahora mismo le vences Y se te une a ti y a tu equipo Porque es un juego... Un torneo de equipos Voy a suicidarme Es que Chao tiene una habilidad que te suicidas O sea, tú le pegas... O sea, tú te quitas mucha vida Y le quitas mucha vida a él Pero... En verdad no es rentable Porque fijaos Mirad mi vida Mirad su vida Evidentemente lo voy a matar de un golpe Porque no le queda vida Pero mi vida... Atentos ¡Uuuh! Tengo un bicho en la espalda Mirad mi vida Me deja con un golpe Y sin gorrito Mira que guapo soy sin gorrito Me cago en 10 Últimamente está habiendo mucho problema De coincidencia de terceros en YouTube O sea, no sé qué están haciendo Pero la están cagando un huevo Y no sé por qué Porque incluso las empresas de Capcom y tal Están diciendo Que si tú tienes una coincidencia de terceros En cualquier vídeo Que se lo digas Que ellos te la impugnan No lo entiendo O sea, yo tampoco entiendo por qué están haciendo Vaya pelea Goku contra Vegeta ¡Vegeta! ¡Bien! Quería pelear contra Vegeta Y no lo entiendo O sea... Es ilógico lo que está haciendo YouTube Porque tú al fin y al cabo Si tú estás haciendo gameplay de un juego Estás publicitando ese juego Le estás dando publicidad gratis Ellos se creen... No sé ¿Qué es nuestro contenido? Muy bien Perfecto Un gameplay hecho por mí Comentado por mí Por ejemplo Ya no es tanto tuyo O sea... No sé si me explico Pero no, no, no lo entiendo No lo entiendo La verdad O sea, voy a jugar con Chao Porque Chao... ¡Uh! ¡Qué guapo! Toma, toma, toma Os voy a enseñar un combo Que acabo de aprender con Chao Bueno, acabo de aprender Es que antes he probado Chao Y se me han salido unos combos ¡Ehhh! ¡Me lo ha cortado! Atentos, eh ¡Ya! ¡Ya! ¡Vaya por Dios! A ver si me sale Es que antes me sale combo Como guapo con Chao Sin necesidad del super especial Atentos ¡Oh! ¡Ja! ¡Y! ¡Vaya por Dios! Y no me ha dejado cogerlo Es que... Es que no es normal, eh Y el otro personaje que manda ahora Hijo para jugar en torneo de equipo Es el robot desasqueroso Que no me gusta Bueno, sí me gusta Sí me gusta Cuanto más personajes de Dragon Ball Mejor Y sigo esperando que un tío saque La versión del Tenkaichi 3 ¡Eh! ¡Eh! Me pega Del Tenkaichi 3 Con muchos personajes Lo digo para... ¡Eh! ¿Y eso? ¡Qué susto! Tomado que se ha teletransportado Mira cómo me teletransporto Detrás tuyo Mírame cómo te cojo O no O quizás no Es que me cago en Chao Es que no compares Chao con Yanenbao Porque Yanenbao en verdad Es un personaje que En modo difícil Como lo tengo Te puede hacer un combo largo Y quizás no Y si te haces el combo largo Me cago en 10 Te quita bastante vida, la verdad Y si te quita bastante vida Es malo Sin embargo, como yo soy Chao Le hago dos bombas Y le doy en la teta Y se cae de espalda Y así de fácil Es como tú con Chao Puedes ganar y pegar Venga, que me vas a dar Y yo te tiro todo bombas Porque te esquivo Y soy buena gente Entonces vos... ¡Eh! ¿Eso qué? ¿Eso qué? Bueno, evidentemente la para No compréis un Chao Así que te vas a traer Vaya, por Dios Es que Chao O sea, en verdad En la serie es un manco, ¿no? Pero a mí me gusta O sea, me sorprendió mucho Cuando lo metieron en el Tenkaichi 1 O sea, no me lo esperaba para nada Y cuando lo metieron Digo, pero mira Qué gracioso es este personaje Y digo, pues vaya Qué gracioso Porque es súper fuerte O sea, lo pusieron súper mega chetos Y vete de aquí, hombre O no te vayas Ya te tiro yo un bloque Ya así y eso Y te caes de espalda Vaya, por Dios Se ha caído ¡Eh! Bueno, no pasa nada Se ha caído Y se cae Bu Ahora me van a dar a Yanemba O sea, voy a tener a Yanemba A Bu Y a Tú, 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 tú No recargues Que te veo las intenciones asesinas A Yanemba También como tercer personaje Es curioso Vaya, pero se ha caído de espalda Mira, voy a usar otra vez Mi habilidad especial Os imagináis que con Chao No hace falta cambiar de personaje Y con Chao me carga todo No os extrañéis Si con Goku O sea, yo antiguamente Tenía más vicio con Chao Que con cualquier otro personaje No, broma, ¿eh? Se lo podéis preguntar a cualquier... Ah, bueno Me lo preguntan a cualquier amigo Conmigo como si lo conocierais Porque, o sea, ellos decían ¿A dónde vas con ese personaje? Y le pegaba cada palestra Vaya, por Dios Me he equivocado de técnica No pasa nada No pasa nada Me he equivocado Es que es difícil El combo especial con Chao Es súper difícil Ahora, como lo hagas Le quitas un biduco Fino, fino, fino Vaya, vaya Ya, ya Me sale Pero me lo corta No, no me lo ha cortado Súper extraño Pero no puedo ir a por él Porque no tengo más ki Pero ahí teniéndote ver Como pensar con Chao Estaría diciendo Chao, Chao ¿Por qué Chao? ¿Por qué Chao? Y yo te digo Porque Chao es gracioso Y es bonito Me quiere pegar Pero no me da Yo salto Y le pego No, no más Y se da la vuelta Porque no quiere ver a Chao Porque dice Chao es un personaje Bastante poderoso ¿Por qué voy a mirarle a la cara Pudiendome Asustar Y seguir corriendo? Por eso Chao Es mucho más fuerte que Bu No tiene lógica Yo sé Pero Chao es gracioso Y aquí tenéis Como un segundo combate Ganó con Chao Y no paro de comentar Y me estoy quedando Un poquito loco Porque es que no paro de comentar Me ha quitado el gorro Pero no os preocupéis Que Chao Tiene varias réplicas De su gorro Entonces se vuelve A poner su mismo gorro Y no pasa nada Nada, nada Como me dé una conciencia de tercero Vaya por Dios Es que no sé por qué Están haciendo eso La verdad Es inexplicable Para el tema de marketing O sea Tú vas a vender más Juegos Si tú haces un juego malo Vas a tener malas críticas Entonces vas a tener menos venta Habrá menos gameplays Si tú haces un juego bueno en condiciones No sé Vamos a poner que saque Racking Blaster Pues yo No paro de subir vídeos De Racking Blaster Porque es un juegazo Sin embargo El nuevo Dragon Ball Lo subiré Porque quiero subirlo Para Hacer una crítica Quiero hacer una crítica A ese Goku Que es su mierda O a lo mejor me equivoco Pero no va a ser así Así que Vaya por Dios Es que me lo paran tío O sea El transporte me lo paran A Spiritus A Spiritus A Un Super Saiyan A poder conchar Entonces Seguramente acabo haciendo Un vídeo del nuevo Dragon Ball Pero porque O sea Porque quiero hacerlo Quiero que veáis Como es el juego Aunque no termine de agradarme Todavía no lo he jugado Creo que este me Vaya me he equivocado Salía una demo ¿No? Salía una demo Y seguramente acabo subiendo la demo Y otro día acabo subiendo Cuando salga el juego Que sale en enero ¡Eh! ¡Que me pega! ¡Hombre! ¡Chaoos tío! No, no, no No voy a rendirme A ver, a ver, a ver Vale que me haga un combo Pero con Chaos No le pegues más Os estáis fijando ¿Verdad? Que si realmente Sabéis usar a Chaos Se convierte en el mejor personaje Vaya por Dios Vaya Ahí sí, no Ahí sí te he dado No, es que me está ¡Eh! Tranquilo, grande Vaya otra vez ¡Eh! En tu casa Vaya otra vez ¡Hostia! Que nunca me haya salido tan largo Evidentemente Cuanto más largo sea Más difícil es volver a darle A darle Darle, dale No, me he equivocado de botón ¡Botón pa! Vaya por Dios No Me está Me está dando duro Vegetta No me lo esperaba Aunque sí que es verdad Como no suelo jugar constantemente A este juego No, no juego, la verdad Pero O sea, lo que he jugado Mira, a que lo esquivo ¡Eh! Vaya por Dios Imagen falsa Imagen falsa Me cago en Vegetta ¡Ni-ni-ni-ni-no! Ok, me... ¡No, no, no! Vaya Es que me está dando duro O sea, estoy desconcentrado Porque estoy pensando en otras cosas Y cuando puedes hacer combat No tienes que pensar en otras cosas Otra vez aquí, pesado Viste a tu casa Vaya Aquí estoy Vegetta ¿Qué tal, compañero? Muy bien Todo correcto Y te doy una pariza Muy buena y graciosa Porque eso no es todo Y encima te vas para arriba Y te hago un todo un pa Y te vuelas a chula con la pared ¿Verdad? Ah, no, se ha caído de espalda Vaya Vegetta ¡Ay! Pobre Vegetta Mira cómo cobra Es que Vegetta Pues me ha costado Vegetta Dentro de lo que cabe Si tuviera más vicio Con este pobre pequeño Chao Pues entonces no nos costaría ¿Qué hace? Demasiado tarde van a transformarte Vegetta Lo siento mucho Alte tira una bomba en tu cara Y no creo que te levante O quizás sí Vaya, vaya, vaya Es que me gana, ¿eh? Ya de aquí, hombre ¡Otra vez! Pesadito Ya está, eso es todo Es que me quedo sin kill Creo que es uno de los problemas De Chao que gasta demasiado aquí O quizás no O quizás sí O quizás no Pesadito Vegetta Te voy a machacar Porque ya me has cansado Aquí ya Vegetta Ya me queda en tu casa Vale Pues eso Entonces seguramente Acabé subiendo Vídeos del nuevo Dragon Ball Cuando salga La demo la subiré seguramente Si veo que El primer día que salga Grabo y lo subo Da igual el vídeo Que haya subido anteriormente O cosa así O sea No me cuesta nada Pero el problema que yo tengo Es la conexión Que no tengo una buena subida Ni bajada Ni bajada Que yo pago mi conexión Pero mi familia ¡Eeeeh! ¡No, no! ¡Que paga más! Y pagándolo yo, ¿eh? O paga lo que paga En fin Esos cosas Cosas malas Algún día acabaré yéndome de mi casa Y seré feliz O quizás no Y aquí he tenido que ver Como definitivo A ver si me sale O sea Porque es difícil Me cago mi tío No te choques ahí a la pared ¡Toma, toma, toma! Os cagáis 19.000 puntos Creo que es uno de los combos más largos Que habréis visto en mi canal De Dragon Ball ¿Veis como he echado Es el mejor personaje del mundo? No hace falta ni Cada vez que lo digo Me pegan ¿Veis, no? O sea ¿Veis qué palizas ha llevado? No sé enveje contra Vegetta Que me ha pasado Pero me ha dado, me ha dado suerte ¿A dónde va? ¿A dónde va? Hombre, hombre, hombre Soy Chao Y soy el mejor personaje del mundo Y si no te lo crees ¡Eh! ¡He hecho el mongolo giratorio! Chao está miedo Hace el mongolo giratorio ¡Mongolo giratorio! ¡Toma, eh! Hombre, eh Homenaje Homenaje a mi vídeo del skate Es que Chao Chao y su mongolo giratorio ¡Goku! ¡Hombre, Goku! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, Goku! ¡Vaya, corrió! Y eso que me ha tocado Buenos enemigos ¡Goku, Goku! ¡Goku, Goku! ¡Goku! ¡No me sea pesado! ¡Me cago en ti, eh! ¡Qué pesadito están con el... ¡Me... ¡Otra vez! El teletransporte Ya está Ya sé cómo se va a llamar el gameplay Chao, si su mongolo giratorio Y el teletransporte infinito ¡Me cago en Goku! ¡Goku, ven para acá, ven! Ya, esta vez no me cago en Freezer Esta vez en Goku Es que me acuerdo en el... ¡Oh, qué buena! Ya, ¿te ha cansado, no? ¡Oh, no, está cansado! ¡Goku! ¡Goku! Eso pasa por pensar ¡Hombre, Kaioken! ¡Hombre, Kaioken, Kaioken! ¡Goku, estate quieto ya, hombre! ¡No me sea pesado! ¡Toma! Toma, toma, toma Y esto es porque soy buena... Ya me he equivocado de combo Bueno, cosas que pasan No siempre puedes hacer... ¿Y eso qué ha pasado? Soy chao, soy chao Hombre, tú dices... ¿Goku o chao? Chao Chao, siempre chao No, en serio, que no es broma O sea, yo tenía... Sabía hacer combos ultra muy buenos Ya me quedaba sin química Goku... Con Goku, mira Mira que ni siquiera me traen por mí Y te doy una paliza Y ya empieza Otra vez ¡Qué pesadito! Un Goku con el teletransporte Voy a intentar hacer otra vez Como definitivo ¿Qué cojones? Me voy a suicidar Goku... Me voy a suicidar, sí Goku, ven Me voy a suicidar Vaya por bien Eso pasa por hacer... Ah, bueno Creía que iba a hacer otra vez El teletransporte infinito Y digo ¡Wow! Qué pesadito con el teletrans... Goku, Goku, mira Me suicido No sé si lo voy a matar Porque le queda una barra y media de vida ¿Veis cómo esto es contraproducente? Y a ver cuánta... Mira cómo le brilla la calva Vaya por Dios Que no lo ha matado Levanta Que no lo ha matado ¡Me ha matado! No, ahora sigo vivo Ah, no Vaya por Dios Eso pasa por suicidarme ¿Veis cómo es contraproducente? Mira qué guapo Y se queda con un punto de vida Mira, mira Lo va a matar este Espérate ¿Este va a matar a Goku? Sí, este va a matar a Goku Mira cómo lo mato Bolita Vaya, te ha matado una bola Misión cumplida Hombre, tú matas a Goku Misión cumplida Pues nada chicos Voy a dejar aquí el gameplay ¿Veis cómo era contraproducente El super especial de Chao? Es gracioso Pero es súper contraproducente Porque al fin y al cabo Te matas En fin Nada Muchas gracias a los que apoyan A los que le pegan un puñetazo Al like Y una pata del favorito Y nos vemos en el siguiente gameplay Que seguramente sea de Mortal Kombat Un juego antiguo Pero de recreativa Pero hecho para el Steam Ya veré que es lo que hago Así que un besazo Un abracete enorme Nos vemos en el siguiente gameplay Y adiós amigos